Con la finalidad de brindar información y abastecer dudas relacionadas con el tema de maquinaria, personal de la SADER Jalisco con el programa de A Toda Máquina impartió una capacitación a los distintos directores municipales de la región sur. El coordinador de maquinaria de SADER Jalisco, Rubén Medina Toscano, fue quien impartió toda la información el día 12 de noviembre. Si bien el programa ya tiene tres años, bueno, casi tres años ya de ejecución, siempre en el cambio de administración una capacitación siempre es buena para pormenores, operación, reglas de operación también, qué se debe y qué no se debe y esa es la finalidad de esta capacitación. Participan 12 municipios de la región sur, empezando aquí por Tamazula, que en esta ocasión es anfitrión, Gómez Faría, Zapotlán el Grande, hacia el lado del Llano en Llamas participa San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpan, Zapotiltic y ya en la zona, digamos, de la frontera con el estado de Colima, participa Tonila, Tihuamo, Tecalitlán, Quilotlán de los Dolores y ya prácticamente se conforma de 12 municipios de la región. También resaltó que en la maquinaria del estado está a disposición de cualquier desastre natural que se presente en algún punto de la región sur de Jalisco. Reaccionamos en primera instancia, tenemos también coordinación y comunicación permanente con Protección Civil del Estado y a su vez Protección Civil con las diferentes dependencias municipales. Vivimos el tema del río Salcipuedes en San Gabriel y la respuesta o reacción de Protección Civil fue en una hora, ya estar en el municipio. Arribó también Secretaría de Asistencia Social, nosotros como Sader con Maquinaria y la reacción es este al instante, solamente los traslados, hacer un análisis de lo que se requiera, de lo que pase y los módulos de toda máquina están para cumplir ese tema. Municipios vecinos, en el convenio que firman, viene una cláusula en donde en tema de siniestro o contingencia, pues está el tema de que se pueda trasladar su propia maquinaria para apoyar al municipio vecino o al municipio afectado. Por otro lado, el secretario general, Fernando Godínez Lara, mencionó aspectos importantes con el tema de maquinaria y a su vez proporcionar que en caso de que los ciudadanos necesiten de estos servicios, pueden acercarse con las autoridades correspondientes. Basta con que hagan una solicitud para que se atienda el tema, que es lo que se va a ver, no se encuentra la maquinaria y si de una vez está ya cerca del predio donde quieren que se haga un arreglo o demás, debe de saber la ciudadanía que el módulo también está a disposición suyo, si está cerca se puede atender lo más pronto posible de no estarlo y requiera un tema de un traslado muy largo de donde se encuentra la maquinaria, se va a poner dentro de un cronograma para a la brevedad posible cuando se desocupe de las labores que se están llevando a cabo ahorita, ya se pueda trasladar a apoyarlos en ese sentido y se les va a dar prioridad, pero a vuelta de año. Ahorita nuestra prioridad es rehabilitar los caminos para que haya accesibilidad de todos, para todos en el municipio, básicamente. El módulo de maquinaria de verdad es un espacio, es una aportación muy grande para los municipios, la verdad la maquinaria que es del propio ayuntamiento ya cuenta con muchas deficiencias mecánicas, entonces vamos a estar trabajando por buscar recursos para poder comprar más del municipio, independientemente del módulo de maquinaria, esperemos poder solventar esa deficiencia y si hablamos de deficiencias, la verdad hay muchas, pero conforme vayamos avanzando, tengan por seguro que las vamos a ir solventando.